Un completo informe de las acciones emprendidas por el gobierno Unidos Podemos para dar cumplimiento a los compromisos a corto plazo estipulados en el Plan de Ordenamiento Territorial fue presentado a los representantes de las diferentes industrias establecidas en la capital metense. Hemos presentado un proceso en el que queremos adoptar un plan de transición, un periodo de transición para los industriales que a pesar de que es parte integral del acuerdo no quedó incluido en este. La socialización presidida por el alcalde Wilmer Barbosa Rosso permitió aclarar las dudas que los industriales tienen frente al traslado de la sede de sus actividades económicas de acuerdo con lo establecido en el POT. La idea es que ellos apoyen el proceso, ellos conozcan el proceso y que sepan que de parte de la administración municipal estamos haciendo lo posible y lo imposible para poder apoyar este sector. El funcionario aseguró que existe un ambiente de entendimiento y apoyo a las gestiones adelantadas por el alcalde de Villavicencio en este sentido.